¡Vámosle, no pares! ¡Vámosle, no pares! Ya no es novedad que necesitas un buen limpiaparabrisas para poder viajar en carretera. En esta temporada de lluvias, protégete a ti y a toda tu familia con el limpiaparabrisas confiable de tecnología europea. Autoplus, el número uno en el mercado. Bienvenidos al programa más limpio y fresco de la televisión. El jaboncito... Y agua. Y Jocelyn, por la magia de la televisión, ¿con quién crees y dónde crees nos encontramos? ¿Con quién, Len? ¡Con Marta Parra! ¡Marta Parra! ¡Marta Parra en el restaurante Marta Parra, birria tatemada, guaraches, gringas, quesadillas, taquitos y más! Marta, platícanos de este restaurante tan bonito. Estamos sobre la carretera libre a Zapotlanejo, en el centro de modas, a unos 60 metros del semáforo y enfrente de una tiendita. Oye, nuestra birria es única, tatemada, sabrosísima. El que viene a Zapotlanejo y no la aprueba, pues hagan de cuenta que no vino. Eso, no vinieron a Zapotlanejo. Además, platícanos de nuestros deliciosos guaraches. ¿De qué tenemos los guaraches? Tenemos guaraches de birria, bistec, adobada, chorizo, o puede ser mistos, o puede ser como ustedes lo pidan. Ya lo sabe toda la gente que va a venir a Zapotlanejo. Hay que llegar con Marta Parra, birria tatemada. ¿Y qué te parece si nos vamos a más diversión bailando en el jaboncito y agua, jaboncito y agua? ¡Báil de partita! Me voy a bañar, me voy a bañar con jaboncito y agua. Distribuciones Morfin, con los precios más baratos del país. Te espera con el más grande surtido de artículos para esta primavera. Como cremas, bloqueadores, bronceadores, salvavidas e inflables. Presenta. Voy a arreglar mi carrito. Voy a arreglar mi carrito. Para así sí que se vea mucho, mucho más bonito, le pondré unos cubreacientos, le pondré unos cubreacientos. Para que la gente no se entere que están bien rotos los asientos. También le pondré unas antenitas, también le pondré unas antenitas. Distribuciones Morfin, con los precios más baratos del país. Te espera con el más grande surtido de abarrotes, desechables, perfumería y todo para el hogar. Te esperamos de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Los 365 días del año. Presentó. Len, el rey del polarizado. El trueque. En el estacionamiento de la feria en Tonalá. Viejo, mi querido viejo. El borrego de Galindo. El papá de los campestres. Te invita a festejar a papá todo el mes de junio. Con el mejor asado. Ambiente 100% familiar. Amplio estacionamiento. Disfruta de nuestra música en vivo. Mariachi y norteño. Valeros y retenes Gabo. Próximamente, visítanos en nuestra nueva sucursal. Avenida Tonalá 1161, Colonia Ciudad Axtlán. En Tonalá, Jalisco. A dos cuadras del Cantarito. Carnicería al Establo. Cortes finos. Celebramos nuestro primer aniversario. Gracias a nuestros clientes y amigos por su preferencia. Te ofrecemos la mejor calidad en bistec, carne para birria, cocido, pollo, pierna y mucho más. Además, sábado, domingo y lunes, de carnitas y chicharrones. Manejamos paquetes para tus eventos. Mejoramos precios. Obtén nuestra tarjeta de firmas y llénala para poderte llevar un kilo de bistec gratis. Servicio a domicilio. Carnicería al Establo. Cortes finos. Restaurante Mariscos Bahía de la Reina y el Taco con Papa. Te invitan a su bufete de desayuno todos los días. A disfrutar de nuestros exquisitos mariscos, tostadas, cocteles, aguachile, hamburguesas, tortas ahogadas de camarón y más. Aprovecha martes y jueves al 2x1 en cocteles. Y de las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana, nuestros deliciosos y famosos tacos con papa. Te esperamos en nuestra matriz, la 56 de Obregón. Sucursales, Revolución y Monte Olivet y Calzada Independencia. Restaurante Mariscos Bahía de la Reina y el Taco con Papa. Agrícola Dazam. Ample surtido en productos para el control de plagas, urbanas, agrícolas e industriales. Contamos con equipo para fumigar. Productos para el control de plagas como alacranes, cucarachas, hormigas, roedores, chinches, moscas, mosquitos y piojos. En belleza tu jardín, somos tu mejor opción. Tenemos las mejores marcas y productos del mercado. Visítanos en Avenida Lázaro Cárdenas, número 2362, Colonia del Fresno. Frente Plaza Abastos. Precio y calidad en Agrícola Dazam. El Jardín Restaurante. Desprada de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde, sábados y domingos de 8 a 1. Con los mejores desayunos de la región y una gran variedad de platillos preparados al momento. Disfruta de nuestras 9 especialidades de chilaquiles, omelette, gorditas, guisos, crepas, guafles, menú infantil, menú ligero, jugoterapias y mucho más. Contamos con área infantil, estacionamiento, servicio a domicilio. Con más de 40 años de experiencia, el sabor casero nos distingue. El Jardín Restaurante. Valeros y retenes Gabo, los líderes del mercado. Ofreciéndote el más grande surtido en Valeros, retenes y refacciones en general. Contamos con el más rápido servicio a domicilio. Enviamos a toda la república. Mayoré y menudeo. 20 años de experiencia nos respaldan. Visítanos de lunes a viernes de 9 a 7 de la tarde, sábados de 9 a 2. Recuerda, contamos con el más grande surtido. Llámanos. 33 33 80 25 85. Valeros y retenes Gabo, los líderes del mercado. Virriería tatemada Marta Parra, celebrando su 11 aniversario. Te invita de 6 de la mañana a 6 de la tarde todos los días a desayunar y comer la mejor birria tatemada y los más deliciosos guaraches. Además, tacos de birria, adobada, bistec, chorizo, chilaquiles, huevos al gusto, hamburguesas y hot dog, tortilla recién hecha. Contamos con servicio a domicilio. Atendemos eventos. Aceptamos tarjeta de crédito. Facturamos. Contamos con amplio estacionamiento. Virriería tatemada Marta Parra. Agrícola da Sam. Con nosotros al cuidado del campo mexicano. Decoventiladores La Playa. Te ofrecemos el más grande surtido en ventiladores de techo, pedestal, pared, manual, industrial, casa y oficina. Además, instalación, reparación y refacciones al mejor precio. Menú de mayoreo. Enviamos a toda la república. Descuento especial a hoteles, hospitales, escuelas, restaurantes. Te esperamos en nuestros dos domicilios. No tenemos sucursales. Celebramos nuestro 30 aniversario gracias a nuestros clientes y amigos. Los esperamos en Decoventiladores La Playa. Punto Levante Condos y Plaza Entonalá. Contamos con más de 15 amenidades. Seguridad a las 24 horas. Alberca, salón de eventos, elevadores, estacionamientos techados, centro comercial, sala de cine, juegos infantiles y mucho más. Aprovecha nuestra promoción. Llévate una computadora gratis al reservar tu departamento de 2 y 3 recámaras. Este mes de junio, mes del padre. Te esperamos este mes de junio. Vive Levante, vive papá. Punto Levante Condos y Plaza Entonalá. El Borrego de Dalindo. Restaurante al peste en La Laja. Celebrando nuestro 40 aniversario. Agradeciéndole a nuestros clientes y amigos por su preferencia. Recordándoles que somos el primer campestre en Jalisco. Fundado por el maestro de los asados, el señor Pedro Galindo. Continuando con su tradición del campestre más familiar. Ven a festejar tu evento. Disfruta de borrego, lechón, chorizo, pollo, conejo, bodorniz, chamorros y nuestros cortes finos. Protocolo de higiene para cuidar tu salud. Acompañado de las mejores bebidas. Aprovecha nuestras promociones. El Borrego de Dalindo. Restaurante campestre en La Laja. El Taco con Papa. Les ofrece tacos de bistec, adobada, chorizo, pastor, suadero, tripa, volcanes, gringas, costras, papas al horno y los tradicionales campechanos de papa y frijol. Acompañado de sus salsas como guacamole, salsa para niños y su sabrosa salsa picante. Abrimos a partir de las 2 de la tarde hasta las 7 de la mañana. Atendemos eventos. Visítanos en nuestra sucursal Revolución 327 frente al AutoZone y en nuestra matriz La 56 y Obregón. Somos los originales. El taco con papa. El trueque en el estacionamiento de la feria en Tonalá. Gran surtido de artesanías como juegos de cocina, cuadros, portagarrafones, charolas para birria, plato pozolero, llaveros, macetitas, arreglos florales, lámparas y mucho más. Te esperamos de jueves a domingo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Atención especial de su amiga Rocio Melchor. Te cambiamos artesanías por productos de la canasta básica para las personas de bajos recursos. Con la mejor atención de todos los locatarios. El trueque en el estacionamiento de la feria en Tonalá. Cándico. Eric Gamero. Barbacoa de borrego estilo Hidalgo. Hecha en horno de hoyo con hoja de maguey pulquero estilo Hidalgo. Te esperamos todos los días a partir de las 7 de la mañana a las 4 de la tarde. A disfrutarla en taco orden o kilo. Además nuestras quesadillas, tacos de moronga, pancito o machito. Prueba nuestro único e inigualable consomé con garbanzo y arroz. Visítanos, somos cuarta generación. Eric Gamero. Barbacoa de borrego estilo Hidalgo. Cándico. Norma Llantas. Ingeniería automotriz. Festeja papá con nosotros con el más grande surtido. En llantas para su moto, auto, camión, camioneta agrícola e industrial. Al mejor precio. También contamos con servicio de afinación, freno, suspensión, cambio de aceite y escaneo. Aprovecha y pregunta por nuestra promoción 4x3 en amortiguadores. Norma Llantas. Ingeniería automotriz. Cándico. Cremerías Barragán. Donde más barato le dan, tiene para ti un extenso surtido en lácteos, carnes frías, mermeladas, enlatados y mucho más. Además prueba nuestras deliciosas marcas Estefanía y Barragán. Cremerías Barragán. Te esperan sus 4 sucursales. Felipe Ángeles, Las Huertas, Santa Margarita y ahora Mercado de Abastos, calle 15. Recuerda, nosotros competimos con precio y calidad. Cremerías Barragán. Donde más barato te dan. Cándico. Barcocina con el más amplio surtido y el mejor precio para ti. Te ofrece una extensa gama en madera, triplay, pino, caubilla, okume, tabla, entre otros. Además, todo para tus puertas, bisagras, molduras, pegamentos, herrajes, cintillas, cubiertas y puertas para cocina. Fabricamos tableros de melanina, blanca y de colores, NS, aglomerado y mucho más. Somos mayoristas. Tenemos todo para ti que eres fabricante. Mandamos a toda la república. Barcocinas. Para protegerte a ti y a tu familia esta temporada de lluvias, Agrícola Dazam es tu mejor opción. Ya que contamos con el más amplio surtido en productos para combatir las molestas plagas agrícolas y urbanas. También tenemos las mejores marcas y productos que tu cultivo necesita, de la mejor calidad y precio. Llámanos y con gusto te atenderá nuestro personal altamente capacitado. Hacemos entregas a domicilio en la zona metropolitana y enviamos a toda la república. Agrícola Dazam, al cuidado del campo mexicano. Viajes son tiberos, en excursión es lo mejor. Viaja seguro a nuestros destinos como Cancún, Chihuahua, Chiapas, Oaxaca, Campeche, Huasteca Potosina, Veracruz, Guanajuato, Zacatecas y toda la república mexicana. Paquetes individuales y grupales. Además, contamos con renta de autobuses, eventos, bodas, graduaciones y más. Operadores y coordinadores calificados. No lo dudes, somos tu mejor opción para viajar. Viajes son tiberos, en excursión es lo mejor. El trueque, en el estacionamiento de la feria en Tonalá. Len, el rey del polarizado. Cremerías Barragán, donde más barato te dan. Auto Plus, el limpiabrisas número uno. Consciente tu auto instalando el mejor cepillo de tecnología europea, de la más alta calidad y duración. Con hula natural grafitado, de ventas refeccionarias, autobutí, tienda de accesorios, cruceros y más. Auto Plus, el limpiabrisas número uno. Valeros y retenes Gabo. Próximamente, visítanos en nuestra nueva sucursal. Avenida Tonalá 1161, Colonia Ciudad Axtlán, en Tonalá, Jalisco, a dos cuadras del Cantarito. Estamos en Mariscos Bahía de la Reina. Sabrosos, deliciosos, un ambiente 100% familiar, ubicados en Monte Olivete y Castilla Independencia. A unas cuadras del Estadio Jalisco. Aquí los platillos son ricos y deliciosos. Hay filetes, ceviche, hay tostadas de marlin. Tienen muchos platillos de variedad para poder comer. Martes y jueves hay promoción. Martes y jueves dos por uno. Así es. Hay que aprovechar nuestras promociones. Y venimos obviamente a Mariscos Bahía de la Reina. Taco con Papa. Visita nuestra matriz en las 56 y Obregón presenta. ¡Vámosle, no pares! Mami, papi, yo soy luchador. Papi, mami, yo soy luchador. Mami, papi, yo soy luchador. Papi, mami, yo soy luchador. Lucho diariamente. Al ir a la escuela. Y todas las tardes. Con la tarea. Papi, mami, yo soy luchador. Mami, papi, yo soy luchador. Papi, mami, yo soy luchador. Mami, papi, yo soy luchador. Lucho diariamente. Si todos los días. Ay, cuando me mandan. El Taco con Papa. Visita nuestra sucursal, calle Revolución 827. Frente al Autosón, en Tlaquepaque, Jalisco. Presentó. Yuyuri, yuyuri, yuyuri. Yuyuri, yuyuri, yuyuri. Yuyuri, yuyuri, yuyuri. Yuyuri, 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 yuyuri. Y este yuyuri es para toda la gente que nos ve en toda la zona metropolitana de Guadalajara y decirles que estamos festejando nuestro primer aniversario de carnicería El Establo. Y nos encontramos hoy, Jocelyn, de fiesta. Claro, Len. A espaldas de nosotros está la banda, está un mundo de gente y esto es algo muy bonito. Felicidades a esta bonita empresa. Hermano, nuestros horarios, por favor, para toda la gente que nos está viendo en la televisión. De lunes a viernes de 8 a 8 y de sábado a domingo de 8 a 5 de la tarde. Especialistas en cortesinos. Claro que sí, todo. Como en bistec, pierna. Ay, 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 que sabroso. Tenemos muchísima calidad y muchísimos servicios. Eso es. Y también tenemos carnitas, las carnitas ahora sí que del caso a la boca, mi hermano. Sí, claro, todo el tiempo y bien calientitas. Eso es, ya lo dijo Amar, de carnicería El Establo. AMG, automotriz, mecánica en general, a un lado del puente carretera Colotlán en Copalita. Te esperamos. Viejo, mi querido viejo. El Borrego de Galindo, el papá de los campestres. Te invita a festejar a papá todo el mes de junio con el mejor asado. Ambiente 100% familiar. Amplio estacionamiento. Disfruta de nuestra música en vivo, mariachi y norteño. Ya no es novedad que necesitas un buen limpia parabrisas para poder viajar en carretera. En esta temporada de lluvias, protégete a ti y a toda tu familia con el limpia parabrisas confiable de tecnología europea. Auto Plus, el número 1 en el mercado. Asadas y tacos, la vida barata. Ven a disfrutar los más deliciosos tacos de carne asada, tripa, adobada, suadero. No te puedes perder nuestra creación, las riquísimas lesbianas. Además, quesadillas, vampiros, gringas, taqui queso, volcanes, queso fundido, papa rellena, lonches y más. Acompáñalo de nuestras 6 salsas y nuestras deliciosas aguas frescas artesanales de piña y arroz. Servicio domicilio, área restringida. Atendemos eventos, en asadas y tatos, la vida barata. AMG, mecánica en general. Somos los especialistas en motores, transmisiones, frenos, clutch, suspensiones, afinaciones y detalles en general. 13 años de experiencia a tu servicio. Te esperamos de 9 a 8 de lunes a viernes, sábado de 9 a 6. Díganos business jaboncito y agua y recibe un 20% de descuento en tu compostura. Recuerda, si tu auto tiene un problema mecánico, llámanos. Somos AMG, los especialistas. Era Cucine, Erian, Era Contempo y Era Contemporánea. Te ofrecen venta de canceles y accesorios para baño, regaderas, monomandos, ovalines, entre otros. Era Cucine, cocinas, formaica, mezcladoras, campanas, tarjas, cenefas, piso y mucho más. Mayoré y menudeo, enviamos a toda la república. Precio especial a constructoras. Trabajamos sobre diseño, presupuesto sin compromiso. Era Cucine, Erian, Era Contempo y Era Contemporánea. 11 años a tu servicio. Agrícola Dazán, con nosotros dile adiós a las plagas urbanas. Distribuciones Morfín, con los precios más baratos del país. En abarrotes, perfumería, cosméticos, desechables, farmacia, tintes, bronceadores, juguetes, cereales, jabones. Todo en abarrotes y nuestra marca premium, Rombal. Con nuestro champú de caballo, tratamientos, sílicas y champú bergamota. Abierto en los 365 días del año, de 8 a 8. Te esperamos. Recuerda, sé feliz comprando en morfín. Cándico. Terraza Rubí. La tradición continúa. Totalmente ventilado para tu salud y la de tus invitados. Contamos con 1.200 metros de áreas verdes. Para tu comodidad y que tu evento sea seguro e inolvidable. Celebra tus 15 años, bodas, baby shower, graduaciones y más. Excelente servicio, seguridad y amplio estacionamiento privado. Búscanos en nuestras redes sociales como Terraza Rubí. No te pierdas la oportunidad de hacer tu sueño realidad. En Terraza Rubí. Cándico. Punto Levante Condos y Plaza en Tonalá. Contamos con más de 15 amenidades. Seguridad a las 24 horas. Alberca, salón de eventos, elevadores, estacionamientos techados, centro comercial, sala de cine, juegos infantiles y mucho más. Aprovecha nuestra promoción. Llévate una computadora gratis al reservar tu departamento de 2 y 3 recámaras. Este mes de junio, mes del padre. Te esperamos este mes de junio. Vive Levante, vive papá. Punto Levante Condos y Plaza en Tonalá. Agrícola Nassam. Donde encontrarás una extensa gama de productos para el campo y el hogar. Extermina cucarachas, roedores, alacranes. También contamos con sanitizantes y equipos de aspersión. Precio especial para controladores de plagas. Venta al público en general. Mayor en menodeo. Contamos con servicio a domicilio dentro de la zona metropolitana. Precio y calidad nos distinguen. Te esperamos. Calle Plátano 1531. Colonia del Fresno. Agrícola Nassam. Cándico. Cremerías Barragán. Donde más barato le dan, tiene para ti un extenso surtido en lácteos, carnes frías, mermeladas, enlatados y mucho más. Además, prueba nuestras deliciosas marcas Estefanía y Barragán. Cremerías Barragán. Te esperan sus cuatro sucursales. Felipe Ángeles, Las Huertas, Santa Margarita. Y ahora en Mercado de Abastos, calle 15. Recuerda, nosotros competimos con precio y calidad. Cremerías Barragán. Donde más barato te dan. Cándico. Bar Cocina, con el más amplio surtido y el mejor precio para ti. Te ofrece una extensa gama en madera, triplay, pino, caubilla, okume, tabla, entre otros. Además, todo para tus puertas, bisagras, molduras, pegamentos, herrajes, cintillas, cubiertas y puertas para cocina. Fabricamos tableros de melanina, blanca y de colores, NS, aglomerado y mucho más. Somos mayoristas. Tenemos todo para ti que eres fabricante. Mandamos a toda la república. Bar Cocinas. Cándico. Automotriz Alcalá, mecánica en general. Dos especialistas en full injection. Escaneo por computadora. Motores, suspensiones, frenos, afinaciones de motor y caja. Direcciones hidráulicas y asistidas electrónicamente. Contamos con seguro para tu vehículo. Personal altamente capacitado de las mejores escuelas. Aceptamos tarjeta de crédito. Presupuestos sin compromiso. 22 años preocupándonos por el buen servicio de tu auto. Automotriz Alcalá. Los líderes en mecánica en general. Las tres huastecas menudería. Celebrando su 56 aniversario. Dándole las gracias a sus clientes y amigos, conocedores del mejor menudo, ligero y nutritivo. Con la carne de la mejor calidad y limpieza. Te esperamos en nuestras amplias y limpias instalaciones o para llevar. Además, nuestras exquisitas gorditas, tacos y quesadillas. Servicio desde las 6.30 de la mañana a la 1 de la tarde. Gracias por tu preferencia desde nuestros fundadores Martín y Susana Ávila. Las tres huastecas. Menudería. Alesio. Centro de distribución y reparación de diésel. Refacciones de primera calidad. Celebrando nuestro décimo aniversario. Recordándoles que somos los expertos en reparación de motores diésel. Nacionales y europeos. Contamos con alto inventario en refacciones de primera calidad. Por marca reconocida a nivel mundial. Hacemos envíos a toda la república y zona metropolitana. Contamos con flotillas. Trabajamos para grandes empresas. Y al público en general. Alesio. Centro de distribución y reparación de diésel. Frutas y verduras finas de temporada El Divino. Mejor precio y calidad. Además te ofrecemos semillas, cereales, especias, abarrotes, desechables, croqueta, huevo, aceites, chiles secos y más. Trabajamos de 7 de la mañana a 8 de la tarde. Los 365 días del año. Mayoré y menudeo. Tequilo por arpillas. Precio especial a fondas, tiendas y restaurantes. 20 años de experiencia nos respaldan. Te esperamos. En frutas y verduras finas de temporada El Divino. Cremerías Barragán, donde más barato te da. Agrícola Dazam. Automotriz Alcalá. Los líderes en mecánica en general. Transmisiones automáticas, electrónicas, frenos, reparación de motores, fallas electrónicas en full inyección, afinaciones, suspensiones y más. Presenta. Mucho, mucho o más bonito. Jaboncito y agua, jaboncito y agua. Me voy a bañar con jaboncito y agua, jaboncito y agua, jaboncito y agua. Me voy a bañar con jaboncito y agua. Mami, papi, mami, me voy a bañar. Para no, para no, para no verme tan mal. Jaboncito y agua, jaboncito y agua. Me voy a bañar con jaboncito y agua, jaboncito y agua, jaboncito y agua. Me voy a bañar con jaboncito y agua. Mis pies, mis pies, mis pies. Voy a lavar. Para que, para que, para que. Automotriz Alcalá. Los líderes en mecánica en general presentó. En esta temporada de lluvias es necesario que cuides tu jardín. Agricolada Sam presenta. Al cuidado del campo mexicano. Gracias mamá, gracias papá, por tanta felicidad. Gracias papá, gracias mamá, por tanta felicidad. Si me dieron dos piernitas con las que voy a bailar. Y esta cinturita, la que muevo muy sensual. Y también esta boquita, con las que voy a cantar. Gracias mamá, gracias papá, por tanta felicidad. Gracias papá, gracias mamá. Con nosotros, dile adiós a los molestos insectos de jardín. Agricolada Sam presentó. Al cuidado del campo mexicano. Auto Plus, el limpiabrisas número 1. Fabricado con hula natural grafitado. Moldeado para una limpieza clara y uniforme. Aerodinámico, incrementando el óptimo contacto con el parabrisas. El mejor calificado para tu seguridad y la de los tuyos. Auto Plus, el limpiabrisas número 1. AMG, automotriz, mecánica en general. A un lado del puente carretera Colotlán, en Copalita. Te esperamos. Y continuamos en el Jamón Sitiagua. Desde el centro de distribución, Alesio. Y refacciones y reparaciones. Y estamos bien contentos porque estamos ahora sí que. Desde nuestra matriz ubicados en. Estamos en la colonia Artesano. Sí, eso es. Estamos aquí en el centro de la colonia Artesano. Si ustedes busquen centro de distribución Alesio. Y somos bien conocidos. Nuestra sucursal estamos en. Estamos en Avenida Federalismo y Marchena. Y Marchena, sí. En el número 2675. Eso es. Todo el bajío y media república mexicana. Damos mantenimiento. Recuerda, tenemos los mejores precios para ti. Presupuestos sin compromiso. Marca los teléfonos que aparecen en pantalla. Y tenemos el mejor precios para ti. Pero, ¿qué crees que acaba de pasar, Jocelyn? ¿Qué acaba de pasar, Lle? Se nos terminó el programa, Tocayo. Qué triste. Lle, se terminó el programa. Qué triste, Lle. Qué triste, qué triste. Este, pero tú no seas triste porque nos vas a ver. Próximo sábado, 5 de la tarde, por Canal 4. Tú, tú, tu canal Televisa. Domingo 8 de la mañana, Canal 9 de Televisa. Y nos vamos desde el centro de distribución y refacciones. ¡Alesio! Cremería Esbaragán, donde más barato le dan, tiene para ti los deliciosos productos Estefanía. Jamón rojo 100% de pierna, chuleta, tocino y queso de mesa. Presentó. Para esta temporada de lluvias, contamos con los mejores productos como son herbicidas, fungicidas, insecticidas, fertilizantes y equipos agrícolas. Con el mejor precio del mercado. Presentó. ¡Vámosle, no pares! ¡Vámosle, no pares! ¡Vámosle, no pares! Gracias.